Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, de Tether College. Este es el informe diario para el día jueves 16 de febrero de 2012. Comenzamos como siempre con el par de euro dólar que cotiza 1.2993 quebrando, 1.30 finalmente el euro, hacia abajo por supuesto y con tendencia muy bajista en el gráfico de 4 horas, pero con una cantidad de velas en esa dirección y aumentando la velocidad, lo cual por lo menos dice que va a seguir hasta la zona de 1.2960. El próximo soporte, o primer soporte del día, el mínimo hasta ahora de esta jornada ha sido 1.2982 y tiene siguientes puntos de apoyo en 1.2930 que en su momento había sido un máximo histórico de cruce, 1.29 y 1.2870. En dirección alcista 1.3025, 1.3050, 1.3075 y 1.3110, pero en verdad lejos del nivel actual y nada indica que vaya a buscar esa zona nuevamente. Los indicadores ya están en zona de sobreventa, momentos perdiendo algo de velocidad, pero todavía con una dictación bajista y estocásticos que naturalmente en esta circunstancia no aplica, ya en un mercado en tendencia el indicador se agota. En el gráfico diario, que puede guiar un poco más en el mediano plazo, por lo menos hablando de términos de una semana, semana y media, tenemos un 50% del último movimiento alcista que se inició en 1.2625, que tuvo su máximo el día 9 de febrero en 1.3320, y justamente el 50% de ese movimiento, vamos a ampliar un poquito el gráfico, acá se ve mejor, se ubica en el mínimo del día apenas un punto o dos puntos por debajo del mínimo del día. Así que puede haber rebote, pero si sigue a precio, lo cual vemos altamente probable. Mire el gráfico diario que tendencia bajista ha tomado, tiene un 61.8%, muy cerca de la zona de siguiente soporte que fijamos en 1.2890, el soporte lo fijamos en 1.2870-1.75, pero se sabe que se opera siempre en zona y no por puntos, y es muy probable que veamos también el precio llegar a estas zonas en las próximas jornadas, si es que, por supuesto, no lo hacen el día de hoy. Vamos a pasar a la libra estardina que cotiza a 1.5667 frente al dólar, con una tendencia bajista del gráfico de 4 horas, pero algo más lateralizada y formando una divergencia entre la curva de precios, que se ve con un círculo bajista, y el indicador de momento. Porque, ¿qué pasa? En los últimos dos días, en verdad, no ha caído la libra, tiene máximos descendentes, y eso da la impresión de que ha caído mucho, pero no sale de una cierta lateralización rocando nuevos mínimos, pero nuevos mínimos muy cercanos al mínimo anterior. Esto hace que el indicador de momento pierda velocidad y comience a dar señales en dirección contraria. Y claro, si tomamos esta línea de tendencia, tampoco está tan lejos de quebrar esta tendencia bajista, la libra que tiene el gráfico de 4 horas, pero deberá superar para eso 1.5710-15 aproximadamente, y ya de inmediato tiene un objetivo 1.5725, que son toda esta serie de máximos y mínimos que ahora se convierte en resistencia, y sobre el mismo 1.5755, 1.5791, 1.5825, van a ser los siguientes objetivos. A la baja 1.5640, 1.5655, 1.5565 y 1.5525 son los soportes que siguen. Tomando gráfico diario, al igual que en el euro dólar, vamos a sacar alguna línea, tenemos desde el último movimiento alcista, que se inició el día 13 de enero en 1.5231, hasta el máximo del día 8 de febrero, 1.5926, un 38.2% de caída de regreso del precio, y suele ser este un soporte muy fuerte, o por lo menos un ratio muy fuerte, en este caso un soporte, por lo que podemos esperar un rebote de la libra en las próximas horas. Es distinto el panorama que presenta al del euro dólar. Vamos a ver qué pasa con el dólar yen, que cotiza 78.78, no cede la tendencia bajista de yen, alcista en los gráficos, que lo une con el dólar. Y el gráfico diario, miren, después de quebrar esta línea de tendencia, siempre decimos, cuando quiebra la línea de tendencia, se acelera en movimiento, en dirección a la nueva tendencia que se forma, y tiene objetivos, en el gráfico de 4 horas vamos a verlo, en 79.11 o 79.10 es la zona, 79.40, 79.65, con soportes en 78.55, 78.25 y 77.95. Siempre hablamos de zonas, por eso a veces tenemos alguna crítica, que nos dice como 79.10 y acá dice 11, o acá dice 78.27 y usted dice 25, pero, en verdad, siempre hablamos de la zona entre 25 y 30, entre 50 y 55. ¿Esto es por qué? Bueno, pues no se le puede pedir al análisis técnico que cumpla, al punto de lo que uno piensa. Además hay spreads, hay distintos criterios en F-Blocker, sí, lógicamente esos puntos son muy finitos, demasiado finos, como para tomarlo en forma absoluta. De todas maneras, y volviendo al análisis del yen, tenemos una sobrecompra importante, de acuerdo al indicador de fuerza relativa, estocásticos con una señal ya algo agotada, y un momento perdiendo algo de velocidad, pero manteniendo todavía una alta señal alcista. El que está muy alcista también es el dólar canadiense, o el dólar dólar canadiense, en verdad, el que está cayendo es el dólar canadiense en estos últimos dos días. Miren qué cantidad de velas a la baja del LUNI, a la alza del dólar, y tiene actualmente tendencia alcista gráfica de 4 horas con objetivos, el de 1.0042 actual, en 1.0075, 1.0095, y superando ese nivel, ya tiene un objetivo muy claro, el 1.0145, pero antes en 1.0115, tiene un siguiente objetivo, y acá nos quedan esas 4 zonas de resistencia para lo que queda del día. A la baja, 1.0030, prácticamente el nivel actual, 1.0010, 0.9985, 0.9965, o sea, más abajo aparecen los mínimos de los últimos tres meses, que estuvieron en la zona de 0.9925. Llegando a zona de sobrecompra, pero no se ve ningún patrón de reversión que por lo menos tienda a cambiar, el rumbo alcista de este cruce, si hay una cantidad de velas al alza prácticamente sin ningún tipo de pausa, que probablemente si genere algún tipo de corrección a la baja. El dólar australiano, también muy a la baja, cotiza 1.0654, en estos momentos frente al dólar, con una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, y con soportes en el mínimo el día lunes, esto fue el día 14, perdón, el día martes, en 1.0625, más abajo 1.0585, 1.0575, mire estos dos líneas, porque ahora va a aparecer también un FIBO en el gráfico diario, y con objetivos al alza en 1.0685, 1.0720, 1.0755 y 1.0795, lo decíamos en el gráfico diario, si medimos el último movimiento alcista, sin la corrección, acá se mire, que no hay ningún tipo de corrección con FIBO, tenemos un 38.2%, ahí, 1.0585, y ahí es muy probable que vaya a buscar el precio en las próximas horas, y por supuesto manteniendo esta tendencia bajista, que se ve en este periodo, esto además puede ser un doble de techo, con un mínimo en el medio, que bueno, si se cumple tiene realmente más de 200 puntos de amplitud de esa figura, y podría llevarlo inclusive a la zona de 1.05, 1.0450, finalmente nos queda el Franco Suizo, que cotiza 0.9284 centa dólares, con una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas, todos los pares favorables al dólar, en el día de hoy, con objetivos en 0.9310, 0.9340, 0.9375, los soportes 0.9260, 0.9230, 0.92, y 0.9160, muy sobrecomprado, y con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, veras consecutivas a la deza, prácticamente sin ninguna pausa, se impone, ya hay un tipo de toma de beneficio de este movimiento, y es probable que el Franco crezca algo en las próximas horas, pero sin perder la tendencia alcista, de cruce que, ya además en el tráfico diario, se comienza a vislumbrar mucho más claramente. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, los esperamos hoy, en nuestra sesión, del mediodía, del jueves, pueden escribirnos a, trailercollege.com, y con mucho gusto, les enseñaremos las instrucciones, para ingresar a la turma. Nos vemos, si Dios quiere, mañana viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!